Hola, sean bienvenidos a un video más de Oncocapsulas de la Salud. El día de hoy hablaremos sobre el cáncer de vesícula biliar. Mi nombre es Carelli Velarde del grupo 818. Comencemos. La vesícula biliar es un órgano en forma de pera situado por debajo del hígado, en la parte superior del abdomen. Almacena la bilis elaborada en el hígado para el proceso de la digestión de las grasas. Cuando los alimentos se descomponen en el estómago y los intestinos, la vesícula biliar libera la bilis a través del conducto colédoco, que conecta la vesícula biliar y el hígado con la primera parte del intestino delgado. La bilis permanece almacenada en la vesícula hasta ser requerida para el proceso de la digestión, hasta que un estímulo generalmente causado por la ingesta de alimentos, causa su liberación por la contracción de la pared muscular, expulsando la bilis hacia el duodeno. También, la vesícula biliar es el principal sitio de formación de cálculos biliares que obstruyen la vía biliar y generan patologías inflamatorias como la litiasis vesicular, el cual es el principal factor de riesgo para desencadenar el cáncer vesicular. Anatómicamente, la vesícula está ubicada en la superficie inferior del hígado. Es constituida por cuatro regiones conocidas como cuerpo, fondo, cabeza y cuello, según la vía biliar a través del conducto cístico, continuando con el conducto hepático en el colédoco y desembocando en el duodeno a través de la ámpula de váter, que funciona como un esfínter. Sin embargo, las formas de presentación más común del cáncer vesicular son cuerpo, fondo y cuello. El cáncer de vesícula biliar es una enfermedad poco frecuente en el mundo y altamente letal. Se presenta cuando ocurre un desequilibrio entre la proliferación de las células, dando como resultado un crecimiento anormal de células cancerosas que comienzan en la vesícula biliar, las cuales pueden tener la capacidad metastásica para afectar órganos y tejidos adyacentes. En cuanto a la epidemiología, se sabe que el cáncer de vesícula biliar representa el 3% de los tumores malignos y ocupa el quinto lugar en orden de frecuencia dentro de las neoplasias malignas del aparato digestivo. La tasa de incidencia más alta se ha reportado en Chile, en donde representa la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, incluso sobrepasando el cáncer de mama. Las regiones de mayor incidencia son zonas de alta pobreza, donde el acceso a los servicios sanitarios y médicos son insuficientes, incluyendo el acceso a los servicios quirúrgicos para la realización de colesistectomías. Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer vesicular son obesidad, edad avanzada, sexo y factores reproductivos. La obesidad juega un papel importante en el desarrollo del cáncer vesicular, ya que un índice de masa corporal elevado, particularmente sobrepeso y obesidad, aumentan el riesgo de desarrollar cálculos en la vía biliar. En cuanto a la edad, se estima que aproximadamente el 90% de los pacientes con cáncer vesicular tienen más de 50 años al momento del diagnóstico. En cuanto al sexo, se dice que esta patología es más frecuente en el sexo femenino, en una proporción de 1 a 5. Esta preponderancia se ha justificado en una mayor incidencia de colectiasis en la población femenina, factor que se asocia con mucha frecuencia al cáncer de vesícula biliar. Los factores reproductivos, como la edad temprana de menarquia, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de vesícula biliar casi 3 veces. El número de partos y embarazos y el estatus con menopáusico también juegan un papel importante en el desarrollo de esta patología. La litiasis vesicular es el principal y más importante factor de riesgo para el desarrollo de esta patología. La litiasis desencadena una respuesta inflamatoria continua con la liberación de factores de crecimiento que funcionan como promotores tumorales. Estos ejercerán su efecto sobre un epitelio previamente dañado por agentes que producen alteraciones en genes como el P53, el CARAS y el BCL2. El cáncer de vesícula biliar comienza en muchos de los casos en las células glandulares que recurren a la superficie interna de la vesícula. El cáncer de vesícula que se origina de este tipo de células se conoce como adenocarcinoma. Este término se refiere a la manera en que las células cancerígenas aparecen cuando son examinadas con un microscopio y los adenocarcinomas representan entre 95 al 98% de estas neoplasias. La mayor parte de los cánceres de vesícula biliar se originan en el fondo vesicular entre un 60%, seguido por orden de frecuencia del cuerpo en un 30% y el cuello en un 10%. En algunos casos se afecta la vesícula biliar en toda su totalidad. Por lo general esta patología no causa signos ni síntomas sino hasta que la enfermedad está en estadios avanzados cuando el tumor es grande y se ha propagado, pero a veces los síntomas pueden aparecer más temprano y conducir a un diagnóstico precoz. Algunos de los síntomas más comunes son dolor de tipo visceral, sordo, profundo y persistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio derecho, náuseas y vómito, ictericia, pérdida de peso, fiebre, distensión abdominal y deterioro del estado general. En cuanto a las formas de presentación clínica del cáncer vesicular son dos, cáncer de vesícula sospechado o no incidental y el cáncer de vesícula incidental. El cáncer de vesícula sospechado también denominado no incidental se refiere a una masa vesicular identificada en los estudios preparatorio antes de una colesistectomía. Puede abarcar desde una masa localizada o un tumor que invade la totalidad de la pared, un tumor colipoide o un tumor que compromete la fosa vesicular con litiasis en su interior e invasión de estructuras adyacentes. Generalmente puede ocasionar síntomas inespecíficos que puede hacerse confundir con otras patologías como náuseas, dolor abdominal o pérdida de peso. Estos son similares a los pacientes que presentan enfermedad vesicular benigna. Cuando se presenta la ictericia, esta es el resultado de la invasión directa de la vía biliar principal por compresión ductal de una masa tumoral o por compromiso ganglionar avanzado. En cuanto a la otra forma de presentación clínica, se refiere al cáncer de vesícula biliar incidental. Esto ocurre cuando se descubre de manera accidental mediante un examen histopatológico después de una colesistectomía. Desde la introducción de la colesistectomía a la paroscópica, la incidencia de esta presentación ha aumentado significativamente y es actualmente la forma de presentación clínica más frecuente de esta entidad. Los pacientes generalmente se encuentran asintomáticos durante el desarrollo de la patología. El diagnóstico se puede hacer mediante cuatro escenarios clínicos, mediante sospecha preoperatoria, mediante el diagnóstico intraoperatorio o posoperatorio y en casos avanzados por diseminación. La sospecha preoperatoria se hace mediante imágenes de la vesícula biliar en estudios como tomografías, ecografías y resonancia magnéticas. El diagnóstico intraoperatorio se realiza al momento de realizar una colesistectomía en donde se descubren hallazgos sugestivos o conclusivos de cáncer vesicular. En cuanto al diagnóstico posoperatorio, este se reporta en los estudios histopatológicos después de una colesistectomía por corelitiasis. En casos de diseminación avanzada, el principal síntoma clínico será la ictericia, la cual va a representar una invasión en la vía biliar, asitis por carcinomatosis o metástasis hepáticas. En cuanto a los patrones radiológicos encontrados en el cáncer vesicular, son tres más comunes. El exofítico, el cual representa el 40 al 60% y suele aparecer en el ultrasonido como una masa variable con ecogenicidad ocupando en totalidad la luz vesicular. En cuanto al infiltrativo, este ocurre entre el 20 y el 30% de los casos, presentándose como un engrosamiento focal difuso de la pared vesicular y el polipoide, que representa el 15 y el 25%, se presenta como una formación heterogénea intravesicular con un contorno definido. Los estudios de imagen también nos pueden ayudar a complementar al diagnóstico en los pacientes con sospecha de cáncer vesicular. La ultrasonografía es la técnica más utilizada en el estudio preoperatorio por el rol diagnóstico en pacientes con dolor en hipocondrio derecho. Los signos primarios de cáncer vesicular son una masa palpable que ocupe la vesícula o su lecho, una lesión iso o hipoecoica con respecto al hígado o irregularidad en el contorno principalmente secundario a la infiltración del tumor en el parénquima y revela con frecuencia una pared de la vesícula biliar engrosada o irregular. Además, puede detectar la invasión tumoral del hígado, linfadenopatías y un árbol biliar dilatado. La sensibilidad para la detección del cáncer vesicular varía entre un 70 hasta un 100%. La tomografía representa una mayor sensibilidad y especificidad en cuanto al cáncer vesicular. Sin embargo, tanto la tomografía como la ultrasonografía son limitadas en el diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño. Se determina como lesiones sospechosas de cáncer de vesícula biliar aquellas muestras de pólipos de más de 10 milímetros, una vesícula en porcelana o engrosamiento difuso de la pared vesicular o lesiones con efecto de masa o de sustitución. Estudios recientes han demostrado que los marcadores tumorales ayudan a determinar factores pronósticos de la enfermedad. Entre ellos se encuentran la expresión de CD34, CA153, MIB1 y en el caso de CA199, este marcador resulta en un marcador de peor sobrevida para los pacientes, aunque no es específico en el diagnóstico del cáncer vesicular ya que también se puede encontrar elevado en otras patologías neoplásticas. Para planificar el tratamiento se debe considerar el estadio de presentación del paciente, ya que de esto dependerá el tratamiento de elección que habitualmente suele ser quirúrgico. El sistema de estadificación que se emplea con más frecuencia en el cáncer de vesícula biliar es el sistema TNM, que se basa en tres piezas claves de información, tumor, nódulo y metástasis. La extensión o tamaño del tumor dependerá de qué tan lejos el cáncer ha crecido hacia la pared de la vesícula biliar, los ganglios linfáticos afectados y la invasión a órganos adyacentes. Tanto el carcinoma in situ como el tumor que invade la lámina propia deben ser tratados de manera quirúrgica y se encuentran tratados una vez realizada la colesistectomía. Para tumores en estadio T1B, es decir, un tumor que invade la capa muscular o T2, un tumor que invade el tejido conectivo perimuscular sin extenderse más allá de la cerosa o el hígado, requieren una resección en cuña o una colesistectomía extendida para aumentar la sobrevida. Esto significa que la resección en cuña debe ser de al menos dos centímetros de hígado desde el lecho vascular, además de una linfadenectomía regional. En el caso de tumores avanzados como T1 y T2, es decir, tumores que perforan la capa cerosa o que invaden directamente al hígado o estructuras adyacentes como el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, el aumento o la vía biliar y que además presentan ganglios positivos en estadio N1, habitualmente suelen ser tumores muy agresivos, por lo que se requiere una colesistectomía radical. La colesistectomía radical incluirá también una resección hepática subsegmentaria de los segmentos 4B y 5 más una linfadenectomía regional del ligamento hepatudodenal y de la arteria hepática común, así como los linfonodos retropancráticos. En el caso de tumores en estadio de T4, la cirugía más utilizada es con carácter paliativo. El tratamiento adyudante se basa en la combinación de gemcitabina y cisplatino, ya que es el tratamiento estándar para los pacientes con cáncer de vesícula biliar irresecable. La radioterapia solo muestra un beneficio en la sobrevida en casos de márgenes positivos microscópicos o en enfermedad residual después de la resección. Esto ha sido todo por el video de hoy, si te gustó el video no olvides compartirlo en tus redes sociales, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenido en oncocápsulas. Hasta la próxima.